En noticias locales, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas mantiene las jornadas de sanitización en la ciudad, las cuales forman parte de las acciones de prevención para combatir la propagación del coronavirus. El jefe de servicios generales, Benigno Galeana, explicó que durante esta cuarta jornada se sanitizó la avenida Rector Hidalgo y Calles Aledañas, así como las avenidas Heroica Escuela Navar, Río Balsas, Dr. Miguel Silva y Francisco Noyola, con lo que se cumple el compromiso de cuidar de la salud de las familias cardenenses y hacer frente a esta contingencia sanitaria. El funcionario informó que con el apoyo del camión de bomberos del aeropuerto, la pipa de bomberos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, además de tres pipas pertenecientes al ayuntamiento y al sector privado, se logró la desinfección del exterior del Hospital General Lázaro Cárdenas, Plaza Las Américas, Soriana, escuelas como el CETIS 34, Glorieta Amalia Solórzano y el sitio del Manguito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!